Estamos en la puerta de la Casa de la Chochi a segundos de viajar a la Casa de la Música Villa Mercedes a grabar la canción que ustedes con nosotros ayudaron a componer Manchines de Cuyo me han indicado un tema y necesito que ustedes colaboren para terminar la cancioncita Costumbres de su campo, en redes muestra a todos cocinando al recordo en su ricornito criollo echando leña al fuego, enciende corazones con amor y respeto les presento a la Chochi sigan de los buenos, vamos todos a estudiar que con humildad la Chochi educa una ciudad su infancia y las recetas con Yuyo de la Sierra derroche de alegría si algún video viral se tira dejando su mensaje de sencillez acuesta sale foto con la Chochi, hoy el campo está de fiesta sigan de los buenos, vamos todos a estudiar que con humildad la Chochi educa una ciudad educa una ciudad mandale como me manchí mira mi gente linda que chico síganme los buenos, venga y tire sin pasito hola me presento soy la Chochi voz de mujeres campesinas mensaje que nacen entre nanonitarismas manito de tierra amasando el pan mujer medicina te invita a estudiar nacen en el pecho sus ancestras traen los chuchitos sagrados pa' curar las penas la cierra en las penas el pueblo respeta su esencia sigan de los buenos, vamos todos a estudiar que con humildad la Chochi educa una ciudad sigan de los buenos, vamos todos a estudiar que con humildad la Chochi educa una ciudad educa una ciudad educa una ciudad ¡Gracias!